Buenas noches. Hace siete meses presentamos Impulso, un conjunto de acciones para acelerar la reactivación de la economía y contribuir con la generación de empleo. Hoy podemos comprobar los avances alcanzados. La economía costarricense continúa creciendo a un ritmo más veloz que el promedio en el continente. El índice de actividad económica creció en el primer trimestre del 2016 4,8%, que es más del doble de lo logrado en el mismo periodo del año pasado. En el 2015 la producción nacional aumentó 3,7%, pero el incremento proyectado para este año es de 4,2%. Habíamos propuesto una serie de acciones para reducir las tasas de interés en dos puntos y estamos en camino de alcanzar esa meta. La tasa básica pasiva pasó de 6,50 en octubre del 2015 a 5,30 en mayo. Este es el nivel más bajo de los últimos ocho años. Esta tasa la utilizan los bancos y otras entidades financieras para calcular los intereses que se cobran en préstamos. De esta manera se incentiva la inversión y el consumo. En las otras medidas también hay avances. La empresa que prestará el servicio del ferry entre Puerto Caldera y El Salvador anunció el inicio de operaciones para el mes de julio. El viaje se reducirá de tres días a 20 horas y los costos bajarán a la mitad. Para hacer realidad ese servicio ya se reformó el reglamento de transporte multimodal y se hicieron las modificaciones al sistema de tecnología de información para el control aduanero TICA. De igual manera está lista la coordinación entre las instituciones del gobierno involucradas. El Ministerio de Turismo ya anunció la adjudicación para construir el centro de convenciones, una obra con capacidad para 3.000 personas y que significará un aumento adicional de turismo del 4% anual. El sistema de banca para el desarrollo alcanzó niveles históricos con la colocación de 127 mil millones de colones en el 2015, lo que implica que en un solo año se duplicó todo lo que se había colocado en la historia de este sistema desde el 2008. El INAH recibió autorización para contratar 150 plazas adicionales en el 2016, lo que permite abrir 21 mil cupos en cursos de las áreas de mayor demanda laboral. Cuando anunciamos el plan Impulso dijimos que daríamos especial seguimiento a la ejecución de proyectos con financiamiento externo, para que su impacto repercutiera en crecimiento y generación de empleo. Para el 2016 se tiene prevista una inversión de 650 millones de dólares en ejecución de proyectos con financiamiento externo. Entre enero y abril de este año los desembolsos fueron de 106 millones de dólares. Además, dentro de esta cartera de inversión hay programas y proyectos de reciente aprobación legislativa, como el programa de infraestructura de transporte por 450 millones de dólares y la ampliación de la carretera a Limón por 396 millones de dólares. También hay progreso en la simplificación de trámites. Las dos propuestas incluidas en Impulso ya se concretaron, una en relación con la reducción de tiempos de inscripción en alimentos y cosméticos de bajo riesgo y la otra para la obtención de permisos sanitarios de funcionamiento. En el 2015 se redujeron 60 trámites y ya funciona la plataforma digital de aprobación de planos topográficos. Y actualmente existen 64 planes de mejora regulatoria institucionales que procuran simplificar 160 trámites. Todo este esfuerzo para dar mejores condiciones a sectores productivos, a micro, medianas y pequeñas empresas, favoreciendo la competitividad de Costa Rica. Desde el año pasado, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, conformó el equipo de profesionales para agilizar los proyectos de inversión pública. Como parte de su modernización, se tiene una propuesta inicial para un nuevo reglamento que ya está en la fase de revisión interna. Esto hará más rápida la aprobación de proyectos. En octubre planteamos que el programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de la Producción aumentaría las compras a productores nacionales. El 30 de abril de este año, el número de suplidores de este programa había crecido de 108 a 154, gracias a la integración de pequeños y medianos productores de zonas rurales. Las compras siguen una tendencia creciente. En el 2015 se invirtieron más de 23 mil millones de colones, pero en el primer cuatrimestre del 2016 las adquisiciones son de 8 mil millones de colones, lo que nos permite proyectar compras cercanas a los 36 mil millones de colones al final del año. Todavía tenemos tareas pendientes, pero hemos dado pasos en la dirección correcta y ya vemos resultados. Nuestra economía está creciendo, la inflación es casi cero, el tipo de cambio está estable, las exportaciones aumentan y la inversión extranjera sigue confiando en Costa Rica. Pero estos avances tan importantes para crear empleo, reducir la pobreza, pueden estar en peligro si no reducimos la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno. Por eso es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe pronto los proyectos de ley para contener el gasto público, combatir el fraude, la evasión, la ilusión, mejorar la recaudación de impuestos y aumentar los ingresos. Estamos seguros de que juntos haremos lo necesario para que la economía costarricense siga creciendo en beneficio de todos y todas. Que pasen muy buenas noches.